¡Suscríbete al canal! Fantasy VII Rebirth, guía al 100% completa para PlayStation 5 Continuamos en el nuevo capítulo, el capítulo 6 Fugitivos en la playa, llegamos a Costa del Sol Y bueno, pues tenemos que seguir avanzando, haciendo los nuevos hallazgos que aparecen por aquí, ¿vale? El primer hallazgo, pues básicamente sería este Ir al mostrador turístico Ya sabéis, como siempre chicos, si os gusta esta guía, compartid los vídeos con vuestros amigos Suscribiros al canal, activando la campanita con todas las notificaciones Para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo vídeo Y como no, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido Y que haya mucho más próximamente, porque vendrá próximamente La guía de Final Fantasy I Pixel Remastered Y ya sabéis que os quiero a todos a full en el canal Como estamos con esta guía, dándole a duro, duro, pero duro Para finalizarla y conseguir ese ansiado 100% y como no El trofeo platino, que va a haber que echar muchas horas Pero esto se conseguirá más tarde que temprano Pero se conseguirá Bueno, pues vamos allá chicos Tenemos que hacer este hallazgo Es lo primero, ir al mostrador turístico Así que venga, vamos allá Estamos mirando por aquí, por los rincones A ver si vemos que hay algún cofre o algo Vamos a sacarlo, todo lo que podamos ¡El helipuerto! ¡Qué recuerdos, tío! El helipuerto, recuerdos desbloqueadísimos De nuevo Por aquí venía pues, ya sabéis Los soldados de Shinra, Rufus, etcétera, etcétera, tío Heidegger, en fin Tremendo Bueno, pues a ver A ver si por aquí sacamos algo más Vemos que no hay nada más Vemos que podemos pillar esto Birruedas de Costa del Sol Para disfrutar de Costa del Sol más cómodamente Hay disponibles vehículos de transporte personal Llamados birruedas Ahora mismo, la oficina de turismo tiene una promoción Que recompensa la distancia recorrida en birrueda Con diversos artículos de premio Para más información, habla con el personal del mostrador Conducción del birrueda Control de dirección Acelerador y marcha atrás Vale, esto es un hallazgo Pero De momento No lo vamos a hacer O sí Me voy a bajar De momento lo dejamos por ahí pendiente ¿Vale? Vale, bueno Pues vamos a hacer Esto Venir por aquí Vamos a ir al mostrador turístico Lo primero Eso es lo primero Que vamos a completar Y ahora ya veremos Lo del birrueda y demás Es que me ha llamado muchísimo la atención Tío Toda esta zona es increíble Tío Como ha quedado No tengo palabras Estoy súper emocionado realmente Pero bueno Vamos a verlo todo A ver si por aquí hay cofres Aquí hay tiendas Bueno Vamos a verlo todo Fijaos Esto era las tiendas Mirad Este es el hotel de Costa del Sol Dios Que recuerdos Tío De verdad Como está siendo esto Tío Que recuerdos Macho A ver Todo a vapor A ver que hay Bueno Ultra poción Ether Batido veloz Otorga prisa Al objetivo Bueno Voy a comprar uno Es bastante caro Mil Pero bueno Ok Vale Pues ya está Venga Dios Tío Y la música Y todo A ver Por aquí hay algo más Oculto Vale De momento No No hay cofre Ni nada Por aquí ¿No? Muy bien Pues venga Sigamos por aquí Por la parte de arriba Vamos a ir a recepción Aquí vemos que está Chadli ¿No? Por ahí También Bueno A ver Ok Bueno Aquí están los Birruedas Busca un hotel Vale Lo primero es eso Busca el hotel Porque de momento No podemos Hacer otra cosa Que no sea eso Vale Pues venga Por aquí A ver Este es el encargo El encargo Digo El hallazgo Ir al mostrador turístico Vale Vale Pues a ver ¿Qué le podemos Preguntar? Todo Venga Vamos a preguntar Todo La avenida Principal Ok Vale Pues ahora Nos meteremos Con el birruedad La playa Ok Los restaurantes Aquí va a haber Un montón de minijuegos Eso está clarísimo Vale Vale estoy viendo Que aquí va a haber Minijuegos como Hacer surf Con cloud Yo que sé El birrueda Yo que sé Jugar En la playa Al voleibol Yo que sé Esto es lo que no le va a gustar A la gente Esto es lo que no le gusta A la gente De este juego Tantos minijuegos Vale Es lo que no le gusta A la gente Por eso la gente Prefirió Y vamos a decirlo así Entre comillas La primera parte Del remake Y tampoco Porque la primera parte Del remake Ya la gente Empezó A decir Que no quiere un juego Completo por partes Vale Por eso Yo creo que este juego Mirad Yo Llego a la conclusión De lo siguiente Yo creo que este segundo juego No ha triunfado Y no ha vendido Tanto como el primero Por esto Por los minijuegos Y por lo repetitivo Que es Por las áreas Que si por Juno Lo mismo siempre Capturar al Chocobo Lo mismo Las protomaterias Los altares de invocación Así En cada zona Y yo creo que eso A la gente Pues oye Va Te va Tocando la moral Y Te va minando Por dentro Y dices Pues mira Yo no quiero un juego así Yo quiero un juego Que vaya directo Y es verdad A mi me toca un poco Las narices Que Capítulo 1 Entero Te lo haces de golpe Entero Capítulo 2 Encargos Batidas Protomaterias Y demás Chocobos Y demás Capítulo 3 Entero Hacia adelante Mira mi trilo Hacia adelante Capítulo 4 Enjunom Encargos Batidas De nuevo otra vez Capítulo 5 Entero Hacia adelante Capítulo 6 Costa del Sol Cargos Minijuegos Capítulo 7 Será entero Será entero Pero bueno Que vaya Que a ver A mi No es que me desagrade Al máximo Pero tampoco Me agrada Tampoco me agrada Que esto sea así Podría haber sido De otra forma Y es normal Y entiendo Que haya gente Que no quiera este juego así Yo lo entiendo Vale Pero Yo no estoy aquí Para tirar mierda Al juego No estoy aquí Soy solamente Un servidor Que da Su humilde opinión Bueno Vamos a los hoteles Vale pues ya está Venga Lo tenemos todo De todos modos Vale De todos modos También os digo una cosa A ver Nos puede gustar más Nos puede gustar menos Lo que sería El tema de los minijuegos De todas esas cosas Pero también os digo Una cosa Para la gente Que es un poco De la nostalgia Y de aquellos tiempos Os digo una cosa Los tiempos han cambiado Vale Y hoy en día Pues Tío Que tenga un juego Minijuegos Y cosas que no tenían antes Que os tocan las narices Pues tío Haced un esfuerzo Porque Hay que disfrutar Un poco más De los juegos Hay que disfrutar Un poco más De los juegos Que No os gusta Porque tiene 4 o 5 minijuegos más Pues tío A ti no te ha gustado El juego nunca Macho No te ha gustado Nunca el juego Si no te gusta El juego hoy en día Y dices Que no quieres comprártelo Porque tiene minijuegos Pues macho Yo que sé Pero tío Tienes que disfrutar Un poco más De las cosas Disfruta un poco más Es mi opinión Yo por 4 o 5 minijuegos No voy a dejar De jugar un juego Tío No voy a dejar De jugar un juego Que ha sido parte De mi infancia Y una leyenda viva De los RPGs O sea Yo es la opinión Que doy También También A ver Que soy el primero Que digo Que me ha pillado Por sorpresa Tantos minijuegos Pero tío Vamos a ver Eh Yo que sé Crack Juégalo Pruébalo Tío Disfrútalo Disfruta Esta calidad Así Disfruta De crowd Y compañía La vuelta Sin remake Disfrútalo Macho A ver Este Vale Veamos Este es Aprovecha la promoción Sobre ruedas Sí Pues vamos a hacer Este hallazgo Tantos minijuegos Hoy es tu Día Día There's a surefire way to make seeing the sights even more magical By taking them in on a state-of-the-art wheelie If you're interested, we're doing a special promotion What do you say? Just hop on one of these babies and ride around town at your leisure That's it, no strings attached You can even win fabulous prizes, depending on how far you travel So how about it, friend? Interested in taking a roll around Costa del Sol? Venga, va, a ver Pues mira, está bastante chulo, eh, los premios Vale, 200 metros, sales de amoníaco, 7 1000 metros, ultra poción, 7 2000 metros, cinta Bastante bien 4000 metros, insignia de caminante Vale, eso creo que hay que conseguirlo Vamos a participar Vale, pues vamos allá Venga Quita, Eris Ok Buah, esto mola en cantidad, eh ¿Ves lo que os decía? A ver, que no te puede gustar esto Que quizás añoras Eh, el juego original y demás Que lo puedo entender perfectamente Pero tío, esto es una gozada A mí en lo personal me encanta esto, ¿vale? Ahora, otra cosa muy distinta Otra cosa muy distinta Es Lo que están haciendo Eh, cada dos capítulos, ¿vale? Tan repetitivo Que eso yo lo entiendo Pero, bueno Que hay cosas que, sí Que son mejorables, sí Pero lo del tema De que no quiero el juego Porque tiene minijuegos Yo eso No lo veo Yo eso no lo veo, tío Sinceramente no lo veo Me da mi No sé Que nos estamos volviendo Algunos un poquito Pesaditos y plastas Con el tema de los videojuegos Nos estamos poniendo muy Tiquismiquis con los juegos ¿Vale? Y yo creo que eso No es lo que buscamos, tío Buscamos disfrutar En compañía Pasarlo bien Todo eso Lo demás Que sí Que es Muy debatible Que no te gusten ciertas cosas Y se respetan Al igual que a mí Tampoco me gusta Mira, yo lo digo A mí tampoco me gusta Cada dos capítulos Tener que hacer Yo que sé Pues Lo de las protomaterias Es que es muy repetitivo Todo Protomaterias Altares de invocación Todo eso, ¿vale? Es muy repetitivo Pero Pero bueno Que Es así Ya está No lo podemos cambiar Para mí El único punto malo Negativo que tiene este juego ¿Vale? Pues es eso Eso Que tiene Muchísimas cosas Repetitivas Y ya está Pero es eso Lo único que El pero que le pongo A este juego Lo demás Lo veo bien Lo demás lo veo bien Personalmente También os digo Que la primera parte Me atrae mucho más Que la segunda ¿Por qué? Bueno, pues porque Era más Más directa, ¿no? En la historia En cuestión de historia Era más directa No era tan De relleno De minijuegos Y de Pero bueno Que oye Vale, voy a llegar aquí A recepción Y ya tenemos completado Esto de los 2000 metros ¿No? A ver Me voy a bajar Ah, vale Que son 4000 Pues entonces no Son 4000 Vale, vamos allá Entonces Hay que seguir Y ya está Básicamente es eso No es otra cosa Pero bueno Vamos a centrarnos En completar el juego Y ya está Yo desde luego Lo estoy disfrutando mucho ¿Eh? Ay, que te pillo Dios A ese me lo he cargado Ah, mira Por aquí no se tira Joder, yo que pensaba Que saltaba la rampa esa Venga, va Sigamos por aquí, tío Vamos a hacernos aquí Los metros Y ya está Venga, una carrera Que les gano Eh, eh Tú, tú, tú No me das al turbo Vale, una última vuelta Por aquí Y ya vamos A la recepción Pobre Aeris Tifa Y Barret Y Red Obviamente Que están corriendo Detrás de mí Y yo montado aquí En el birruedas Venga, ahora sí Ahora sí Informar Vamos a ver Lo que dice el odómetro ¿Vale? ¡Guau! ¡Gracias! Es mi honor Presente a ti Con esta licencia de wheelie Máster Tú, mi amigo Has become Una legenda vivienda Hoy La luna roja De Costa del Sol Este premio Es reservado Para aquellos Que han demostrado De themselves Un demonio En wheelies Aquí Lo ganaste Una vez ¡Gracias! Puedes seguir Rolando De seguro Y de seguro Ya, pues todo completado Y el hallazgo Completado Aprovecha la promoción Sobre ruedas Pues Davutem Completadísimo Bien, pues ahora Ya que estamos Vamos a ir Por aquí avanzando No sé si habrá Algún cofre ¡Ey! ¡Estos son amarillos! Va, me voy a bajar Tío Creo que lo veo Todo mejor así A patas Mira, aquí hay otro No sé si este O este corre más ¿No? O eso parece Bueno, va Me voy a bajar Bar del Sol Bueno, aquí también habrá Partidas de cartas Y todo Eso está clarísimo Bien Vamos a seguir avanzando A ver El siguiente punto Al que tenemos que ir Es Dios, aquí está todo ya Bueno, tenemos que ir aquí Pregunta en el Costa del Sol Resort Vale, esto es Piratas al abordaje Un minijuego, ¿no? Y aquí tenemos otro Que es Carnaval de Cartas Tienda de Cartas Bueno, 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 bueno Todo esto lo vamos a hacer Creo próximamente ¿Y esto? Carrera salvaje Bueno, todo esto hay que hacerlo, ¿eh? Vale, pues De momento lo que vamos a hacer Es Buscar a Yuffie Que es el objetivo, ¿no? Que de hecho A ver, vamos a ver No sé dónde está Yuffie Busca a Yuffie El hallazgo este, tío ¿Dónde está? Vale, está justamente Por aquí arriba Pero, 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 pero Vale, pues Hay que ir al norte Aquí está, ¿no? Oh, está aquí Yuffie Pues sí Vale Otro hallazgo Completado Muy bien Ok Hemos completado Este hallazgo Mira, aquí hay nuevos Virruedas Ostras, este corre más, ¿no? ¿Qué dice, chavales? Este sí que corre, ¿eh? Hombre, en algo se tienen que diferenciar, ¿no? Vale, a ver Siguiente paso Bueno, pues Después de haber conseguido todo esto Ya tenemos que seguir Vale, vamos a seguir ahora Sí Hacia el marcador Hacia aquí O hacia aquí Bueno, venga Vamos a ponerlo ahí A ver qué pasa Ah, vale Johnny ¿Vale? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Viviendo el sueño, construyendo mi legendad. Ser el owner de un hotel bonafide. Aunque no es exactamente un luchador. ¡Qué coincidencia! Nos estábamos buscando un lugar para estar. ¿Tienes algún lugar? ¡Tengo lugares! ¡Tengo lugares por días! ¡Tienes lugares para hacer tu cabeza girar! Eso es lo que sucede cuando no tienes invitados. Yo no sé sobre esto. No necesitas ser tímido. ¡Vamos de vuelta, ¿verdad? ¡Es lo menos que puedo hacer! ¡Vale, vamos a tenerlo. ¿Ahora? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Aquídate de estar cerca! ¡No puedo tener mis invitados perdidos! ¡Venga, va! ¡Tocase ir a Johnny! ¡A ver el hotel! ¡Vamos! ¡A la gente está buscando! ¡Tienes algo que WEA! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la moneda sincronzosa! ¡No trabajo, no dinero! ¡Y peor de todo, no girl! ¡Se fue un nobito con nada! ¡Vamos a la policía! ¡A por la margarita! ¡Parecí de mí! ¡Cuando me creó! ¡Tienes que tenía preparado algo para mi mismo! ¡ horoscuro! ¡Tu me pagaste un hotel para raro! ¡Bien, preguntabas! Madre mía Una cabaña de mala muerte Es, uh, no lo sé ¡Muy bien! Lo sé, ¿verdad? Quizás mis ojos me fallan Pero no veo ningún mar No es sobre las olas, sino sobre los olos ¡Ah, cómo ese agua fresa salta la nariz! Bueno, ¡vámonos! O sea, es algo tan tonto lo que han hecho con las manos Como queriendo oler la brisa marina Vale, pues mira, tenemos materiales por aquí Vale, por aquí no hay nada más De hecho, a ver si podemos hacer algo ya con la síntesis Creo que no Creo que todavía no Pero bueno A ver, aquí necesitamos Polvo de oro Y misericordia del planeta ¿Dónde se consigue eso, tío? Región de Corel Vale, sí Ahora mismo, ¿dónde estamos? Región de Corel Pero tendremos que salir de aquí, claro Todavía no vamos a salir de Costa del Sol Igualmente Región de Corel Lo mismo Vale, pues de momento no se puede hacer nada De síntesis Ok, vamos a tener todos checked in Tifa, te estarás en la sala 101 Aerith, te estás en la sala 102 Como los chicos Te puedes juntar en la sala 103 ¿El precio? Nunca pensaba que te enviara, además Tengo que correr El mayor requiere mi asistencia en este momento Hacen en casa No como hay alguien más aquí, de acuerdo Oh, deberían ir a la avenida Y no incluso pensar De bringing esas armas con vos Oh, el momento es tan cruel Me depriviendo de Tifa y la arena ¿Tienes hora de la soja? Sí, diría que sí Nos vemos pronto ¿Cuánto pronto es pronto? Prueba pronto El Johnny este sí que sabe Quiere ver a Tifa en modo playa Este sí que sabe el Johnny Es un simp de Tifa Como todos nosotros Que somos simp de Tifa ¿Para qué lo vamos a negar? Mira Red, ¿qué hace Red aquí? ¿Seguro Red o es una ironía De que es un hotel estupendo? Vale, a ver Tendremos que venir por aquí Pero vamos a entrar primero por aquí A ver qué sacamos Ah, mira Está cerrada con llave ¡Oh, no! ¿Y esa también? Pues aquí A ver Bueno No está mal el hotelito Supongo Tampoco es el mejor Pero bueno Pasable Ok Acércate a los túnicas negras Ok A Eris quejándose de la ducha A Eris ¿Quieres un fontanero? Y Tifa de la cama Madre mía El caso es que vamos sin espada Tío Es bastante raro Bueno Bueno, yo no voy a comprar nada Desde luego Además estamos de gratis ahí Como para pagar algo ahí ¿No? 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 No me digas que estás solo. La playa es para partying. Y uno no es una partida. Es una pena. Pero tú no tienes que ser soledad. Nosotros traemos a la gente juntos, solo suntaneros como tú, para un evento especial. Uno que garantizamos que nos aportamos a tu forma social. Find love, a Costa Delamore. Así, ¿estás nos acompañando o qué? Voy a pasar. Tengo planes con esos chicos. Later. Así que, ¿es son amigos de tus? Entonces, ¿puedes hacerle a nosotros un soledad? Esas personas ropedas son un poco diferentes, ¿verdad? Y están como si estén creciendo los otros invitados. Quiero decir, mira sus vestidos. Ellos matan la vibe. Así que, si pudiera que los fuera de aquí, estaríamos tan agradecidos. No, 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 no. Dar la vida de alguien. Estaba-los. Y tú te tienes una épica. F Livería juntos, 함께 los juegos, y te ganarás un cartón de compañera. Bueno, pues tendremos que hacer muchas cositas, ¿no? Costa del amor, los túnicas negras parecen haber bajado a la playa, pero para poder seguirlos tendrás que ponerte ropa playera Hoy se celebra en Costa del Sol un evento llamado Costa del amor, que ofrece toda clase de juegos para los participantes Como premio por ganar se otorgan cartas de amor, que son específicas para cada personaje y pueden canjearse por conjuntos playeros en el puesto correspondiente ¿Vale? Pues todo esto lo haremos próximamente, en otro próximo vídeo De momento lo que vamos a hacer es mirar por las tiendas A ver Por ejemplo esto Protege del estado veneno durante el combate, pues mira, vamos a comprar uno Ahí está, vale Materias Mira, protectora Potencia ataque, sí, también Muy bien Muy bien A ver, ¿alguna tienda más? Por aquí, armería Ostras Ostras Ostras, chaval Bueno, mucho mejor Esto El brazalete abismal Pero claro, tiene tres, ¿no? A ver A ver, vamos a ver, vamos a ver Yo tengo cuatro ahí, tío Bueno, voy a comprar dos Vale Tengo que comprar uno por aquí Otro por aquí Y ya está, básicamente Yo creo que así va bien El tema es las ranuras Ya sabéis que yo Pues opino todo lo contrario Yo prefiero que haya más ranuras Que tanto poder de defensa o fuerza ¿Vale? A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Porque hay muchísimas tiendas A ver aquí Cóctel molotón Pendientes de platino Aumenta la magia en un 10% No está mal Venga, va Agotado Vale, pues ya está Vale, hay muchísimas tiendas A ver, la tienda está de magnata, tío Está justamente aquí dentro, ¿no? A ver Vale, Klaus sí puede mejorar Que mejoramos Vale, guardia Venga, va, esto Ahí está Un 3% más del daño De ataque básico A ver, con Barret Esto Aumenta la recuperación propia De la vitalidad en un 10% Venga, va A ver, tifa, tifa, tifa PMs máximos Impulso de trueno Guardia compartida Ahorro de BTC del arma Reduce en un 5% La carga de BTC consumida Al ejecutar habilidades del arma Sí Totalmente Vale, Aeryx nada Red nada Y ya está Se acabó Muy bien Ok Vale, esto es Mostrador de ropa playera Tienda de cartas El piano Que esto ya lo haremos también Esto ya lo hemos visto Lo hemos visto Esta tienda Creo que también lo hemos visto, ¿no? O hemos visto esta solamente Sí, hemos visto esta solamente Vale, pues a ver Vamos a venir por aquí Aquí Justamente ahí A ver, quiero pillar Un birruedas, tío Esto ya se está haciendo demasiado Lejano Para ir a pie A ver Talisman antiguo Vale, venga Voy a comprarlo Ok Vale, a ver Vamos a ir Lo que nos queda por mirar Solamente es esto La tienda de cartas Y esto Bueno La tienda de cartas Ya está Vamos ahí La tienda de cartas Está aquí abajo Chaval ¿Cómo llego yo aquí? Ah, aquí Veamos Paquete de cartas Pillaje depredador Venga, va A comprarlo Pues muy bien A ver ¿Cómo salimos ahora de aquí? Imagino que por aquí Ahí, Regina Pues nada chicos Nos vamos a quedar Por aquí En el video de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Comentadlo Compartidlo Dejad un buen like Suscribiros al canal Para más videos y series No olvides No olvides activar No olvides activar la campanita Para las notificaciones Un saludo Nos vemos en el próximo video Que nos tocará completar Todos los minijuegos De la zona Así que os espero Para completar Todo eso Y seguir avanzando En la historia Muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!